No, 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 she's moving like a... Arrancamos con la nota con Adrián Navarro, dale. Universal Motos, la mayor variedad de marcas y modelos. Mondial, Kimco, Apia, Maverick. El mejor precio resalta, amplia financiación. Universal Motos, San Juan 714, teléfonos 421-2709. Continuamos aquí en Sector Vivi, estamos con uno de los actores más importantes, me atrevo a decir, de la televisión argentina y del teatro. Adrián Navarro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Te lo digo de verdad porque seguí Herencia de Amor, porque a pesar de que se varón sigo las novelas. Está muy bien, está muy bien. No hay que ser mujer para mirar novelas, así que... Pero a veces viste que mira... Saca el pelo, saca el pelo, me quedo de alguna chica que quedó por ahí. ¿Cómo andas, Adrián? ¿Todo bien? ¿Dónde estás metiendo el micrófono eso? Es verdad, eso es lo raro. Bueno, contame cómo es el tema de la obra, tu personaje. ¿Estás con un grande como Federico Lupi también? Sí, la verdad que es enriquecedor para mi trabajo, al lado de Federico. Y la obra, bueno, transcurre en una iglesia donde vienen a un velorio. Es un tipo de 40 años que quedó atrapado en los 12 años. Vienen a velar al padre, se encuentran con el socio del padre, que a su vez era el amante de la madre. Y ese tipo quedó afectado por aquello que vio cuando era tan chico. Y quedó con problemas, digamos, de algunos retrocesos. Sobre todo cuando se enfrenta con el socio, lo lleva nuevamente a un comportamiento de un tipo de 12 años, en el cuerpo de un tipo de 40. Y después tiene la posibilidad de encontrarse con el padre y también poder blanquear y hablar algunas cosas que no se habían hablado en ese momento. Y ahora con el tema de la actuación, porque te ha tocado estar con grandes, más allá de que vos sos un gran actor. Ahora Federico Lupi, Soledad Silveira, Arturo Puig. La verdad que uno aprende cada día, ¿no? Y siempre. Trabajar al lado de gente que tiene un recorrido hecho bastante interesante, uno indudablemente aprende. Tiene que estar atento a eso. Y tu carrera ha crecido porque de pasar de herencia de amor, un gran personaje como Nacho, pasaste a Secretos de Amor a un protagónico. Bueno, vengo remando hace muchos años también. Perdón que a veces la remás muchos años, pero hay momentos que te toca la carrera que es donde vas. Yo vengo remando hace más de 20, o sea, no hay que... Ahora viene la gran etapa con Telefe. Y quiero preguntarte algo que está en boca de todos, porque muchos dicen que se está acabando de a poco la ficción. Otros dicen que la ficción está yendo por otro lado, que la gente compra por ahí lo que pasa con Tinelli o en otros programas. ¿Es verdad eso? ¿Vos cómo lo sentís como actor? No sé si es verdad. Sí siento que... ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Uno, eso nunca lo va a saber. Pero sí siento que la gente está inclinándose a ver más cosas de reality, más tipo programas como de información, de cosa diaria. Y se está perdiendo, digamos, un poco el público, me parece, de la novela. Pero para poder volver a atrapar a la gente hay que entregarle un buen material para que pueda engancharse y poder ver. Le mando un beso muy grande a toda la gente del programa y, bueno, la gente de Salta, un abrazo de gozo muy grande. Un beso.